¿Cómo ser más saludable? Todos sabemos que cambiando los hábitos. Pero esto no es tan fácil como decirlo. Debes lograr impactar tus pensamientos primero, para luego volver frecuentes las acciones. ¿Cómo? Enfoca, simplifica y activa. Enfocar es definir un objetivo específico. Simplificar es dividirlo en partes más pequeñas que lo hagan más alcanzable. Activar es actuar y celebrar cada paso que des. Ahora estarás listo para cumplir el objetivo que te hará ser más saludable. No olvides que ser saludable es la suma de muchos hábitos juntos. Como primero, alimentarte de manera balanceada, equilibrada y consciente. Planificar tus comidas y hacerlas en casa es el método más eficiente. Segundo, hacer ejercicio físico para quemar calorías y fortalecer tus músculos de tres a seis veces por semana. Tercero, fortalecer tu mente, leyendo, potenciando tu creatividad a través de pasatiempos, aprendiendo idiomas y desconectándote. Cuarto, dormir bien y asegurarte un buen descanso. Cuando decides empezar a cambiar tu vida, tu sistema inmunológico también se hace más fuerte y tienes más capacidad de hacer lo que realmente te importa. Asegurarte de cambiar tus hábitos es asegurarte de vivir.